Muy buenos días y bienvenidos al canal de The Pau Sistemas Soy Tania y en este vídeo vamos a analizar un juguetito para los más pequeños Os estoy hablando de la cámara acuática de AFA, la Real Kids Camp Waterproof Si quieres saberlo todo sobre ella ya sabes que a ti te lo cuento, empezamos Y dentro de esta caja tenemos la cámara, una carcasa estanca para poder meterla en el agua Tenemos también una cuerda para llevarla, una tarjeta micro SD de 8 GB, cablecito de carga y datos de USB A a micro USB y el papeleo En apariencia nos encontramos con una cámara ovalada que tiene unas medidas de 13,5 x 9 x 4,3 cm de grosor Y un peso de 194 gramos, esta es en color rosa pastel con los detalles en amarillo Y también la podemos encontrar en color azul cielo con los detalles en amarillo también Por delante está su cámara principal que tiene en ficha técnica 16 megapíxeles, más adelante explicaré esto Y también encontramos un micrófono y su altavoz Por el canto superior dos botones para hacer fotos y para grabar vídeos Y en el canto inferior tenemos una tapita donde encontramos el puerto micro SD para poder ponerle una tarjeta de hasta 32 GB Y el puerto micro USB de carga y datos Por la parte trasera una pantalla LCD de 2,4 pulgadas para visualizar las fotos y los vídeos A los lados encontramos dos LEDs y tenemos también un segundo sensor para hacernos selfies Y a los lados también tenemos botonera Por este canto no tenemos nada de nada y por el otro el enganche para una cuerda La suya la ponemos así y lleva un sistema para dejar solo un anillo para cogerlo si no quieres llevarte la cuerda entera Tiene una batería recargable de ion de litio de 600 mAh Los megapíxeles de esta cámara, bueno y de otras que hay en el mercado también Son megapíxeles interpolados Realmente la cámara tiene un megapíxel por delante y un megapíxel en su cámara trasera Pero puede realizar fotos a 8, 16, 24 y 32 megapíxeles Esto quiere decir que la cámara puede agrandar la foto a través de software Rellenando los píxeles que no hay de manera digital Por lo tanto hace que la foto, pese más, tenga más resolución Como se aprecia no tienen la calidad suficiente como para sacarlas a 13x18 Pero para verlas en la pantalla de la cámara o sacarlas con impresoras instantáneas de 4x6 si es suficiente Esta característica nos hace ver que sin duda es una cámara para niños Para que saquen sus propias fotos, de hecho es para niños a partir de los 3 años A las fotos les podremos poner marcos y filtros que vienen incluidos en la cámara Y lo podremos hacer con cualquiera de los dos sensores Tenemos hasta 20 marcos y pegatinas para adornar tus fotos Al darle a su botón de ok vamos cambiando Aquí ponemos el temporizador Le ponemos más tiempo o menos tiempo con sus flechitas Si le damos otra vez al ok Cambiamos los filtros, este es en blanco y negro Y también tenemos el sepia O ya lo dejamos sin filtro En este modo es donde ponemos los marcos y los stickers Los selfies los hace igual que con su cámara principal De hecho a las dos cámaras les cambiamos la configuración a la vez Los vídeos los podremos grabar a 1080p y a 720p Así se ve un vídeo en 1080p Y también podemos comprobar cómo recoge el sonido Y así se ve el vídeo en 720p Pero su gran función se encuentra debajo del agua Y es que incluye la carcasa estanca para poder sumergirla hasta 10 metros Y gracias a que lleva los adaptadores de los botones Tendremos las mismas funciones con la carcasa puesta Además también incluye una rosca universal para ponerla en un trípode Estamos viendo un vídeo hecho debajo del agua Como veis los colores y el movimiento se reflejan bastante bien Eso sí, con la carcasa el sonido no lo recoge Y vamos a conocer su funcionamiento y el de su botonera Tenemos el botón de power, la M, si la pulsamos una vez Entramos para visualizar el contenido que tenemos hecho Y si lo dejamos pulsado un par de segunditos Entramos en el menú Aquí controlamos el tiempo de luminosidad de la pantalla Desconexión automática de la cámara Sonido VIP Yo lo tengo apagado pero lo voy a encender para que veáis por qué lo tengo apagado Se oye muy fuerte Así que lo voy a apagar otra vez Tenemos también el idioma Tenemos para imprimir la fecha y la hora en las fotografías Tenemos resolución fotográfica que ya lo hemos visto Resolución de vídeo Aquí es donde ponemos 720 o 1080 Para ir hacia atrás le damos a la M Fecha y hora de la cámara Para formatear la tarjeta La configuración por defecto sea volver a valores de fábrica a lo que es la cámara Y ya tenemos aquí información de la versión del software que lleva Después tenemos la cámara para cambiar de la principal a la cámara selfie Las flechitas para movernos por su menú y el ok que ya lo hemos visto Bueno pues hasta aquí el análisis de la AFA Real Kids Cam Waterproof Una cámara diseñada especialmente para niños con un funcionamiento sencillo Para que ellos puedan hacer sus propias fotografías a prueba de agua Cuéntanos que te ha parecido a ti Danos un super like para que sepamos que te ha gustado Y suscríbete al canal para enterarte de todo Nos vemos en el próximo vídeo